...salida espectacular, ahí está el foro, ahí está el gallito, que aprieta, que soporta, que aguanta, que falla, mírenlo, mírenlo, esto se aplaude, agárrate gallito que vamos en curva, agárrese, 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 mírenlo los negros, y el gallito manteniendo el equilibrio en el mundo, ...salida espectacular, a lo menos, mandando besos, en una actitud de suficiencia.